hola de nuevo gente de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review sobre mis vehículos de colección y el turno esta vez vuelve a ser para una motocicleta así es y esta vez se trata de una motocicleta carreras del moto gp o moto gp o moto gran prix como quieran decirle y se trata esta vez de la motocicleta ducati desmos se dice año 2003 del moto gp de el piloto troy bellis edición maestro y bueno pongo la mesa la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver esta hermosa motocicleta del moto grand prix que como pueden ver esta está fabricada por la marca italiana ducati y esta fue la que manejó el australiano troy bellis en el año 2003 para el campeonato de moto gp de ese año como pueden ver este color rojo con con blanco porque recordemos que la hubo un tiempo en que ducati fue auspiciada por la marca tabacalera marvoro así como esa misma marca auspicio a la ferrari y como pueden ver no tiene los patrocinios de marvoro porque para los juguetes para las versiones a escala de la de los de esos vehículos de esa época no se le aplica la publicidad de tabaco de ninguna marca ya que recordemos que en alemania en inglaterra y en francia para eso creo que para los grandes premios o país estaba prohibida la publicidad de cigarro y bueno como pueden ver esta moto puede rodar sin ningún problema aquí pueden ver su patita que se puede bajar para poder estacionar la entre su detalle podemos ver que dice ducati performance ahí dice también el combustible que usa chela vans fila el la marca de ropa deportiva allí también dice un número 12 el número del australiano bailes ahí pueden ver la tapa del depósito de gasolina podemos ver que su manubrio tiene movimiento ya que la rueda delantera puede moverse también ahí pueden ver un logo de michelin ducati de esmo se dice y ahí dice también también dice también dice también dice polini una marca de motocicletas italiana chela vans el nombre de troy bailes ahí en el a un costado del parabrisas aquí también dice aquí también dice un número 12 y también tiene ahí el logo de ducati que no se ve muy bien ya que ya que lo pusieron en un lugar muy tapado y pueden ver estos mismos detalles de el otro lado también otra cosa que ahí también tiene un logo de michelin podemos ver además que la rueda trasera también tiene movimiento todo lo que entienden de esta motocicleta que a mí tanto me gusta bueno yo ya les dije que ésta puede rodar sin ningún problema ahora vamos a bajar su patita y la colocamos en posición bueno si alguien desea comprar este vehículo esta motocicleta pueden comprarla yo se la recomiendo 100% si alguien si alguien la quiere comprenla en el persa bio bio si para los que la buscan a un buen precio o bien pueden buscarla en jugueterías especializadas en vender auto auto moto camiones cala para los que quieran comprarla pueden comprarla así que este vehículo para mí es 100% recomendable así que búsquenlo o en internet o o en tiendas o en los persas en el persa bio bio donde o donde sea y que lo vean a un buen precio bueno eso fue todo ya no tengo nada más que decir espero que le haya gustado soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review que estén todos bien cambio y fuera chao